Cuando creíamos que habíamos llegado Suba por la mochila también ¿Eh Roberto? ¿Cómo que viene? ¿Cómo que viene? Pega una carrera y baja No, yo con el teléfono Que si se mata alguien para tener un recuerdo Si se cae alguno rodando Solo para tener un recuerdo, ¿no Roberto? Casi salgo corriendo, Roberto Esas bromas no se gastan Si, que venga corriendo a por ti Ahí va, que me caigo Que se ha partido la rama No, 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 no Yo creo que era más fácil ir por esas escaleras Ya estábamos en el río Por aquí a lo mejor ya estábamos muertos Yo no veo caminos por aquí Ah, sí Hemos encontrado La salvación No, no, no No, no, no